Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código AVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla AVA07 y tenemos nueva noticia, tenemos nuevo ídolo en la serie de ídolos de Fortnite. Ya saben, bueno aquí tenemos a Ninja, todo el mundo ya lo conoce, a LoserFruit que fue la última que salió y por aquí tendríamos este rayito que es una nueva skin. Y finalmente la de TheGrefg que no termina de salir, crack, tiene como dos años anunciada y nunca sale, por favor Fortnite saca la skin de Gregg. Pero además de que vamos a tener una nueva skin de ídolos vamos a poder conseguirla chicos totalmente gratis. Así que si quieren saber cómo conseguirla gratis en Fortnite es 100% real, quédense hasta el final de este video. Recuerden apoyarme con un me gusta y si no están suscritos al canal vayan ahora mismo al botón rojo que dice suscribirse para que no se pierdan todas las noticias de Fortnite, guías de desafíos y mucho más. Y ahora sí continuemos con el video. La parte mala de este anuncio es que no tenemos nada oficial de parte de Gregg, de cuándo va a salir la skin ni nada por el estilo. Y además al salir esta nueva skin de serie de ídolos es muy probable que se retrase la de Gregg. La vamos a tener en unos cuantos meses ya que como ustedes saben estas skins de serie de ídolos no salen muy seguido por la tienda. Y esto que están viendo justo en sus pantallas es un concepto de la skin ya que no se ha filtrado para nada, ni siquiera la skin ni el pico ni nada de eso. No tenemos nada filtrado sobre la skin. Así que esto es un concepto, puede que así vaya a ser más o menos la skin o puede que no se parezca en nada chicos. Así que no se guíen por favor por esta imagen. Y otra cosa que quería decirles es que no le vayan a tirar hate ni nada por el estilo a este crack. Ok, él no tiene nada que ver con que no vaya a salir la skin de Gregg, simplemente son decisiones de Epic Games. Y por supuesto hay que felicitarlo porque para merecer una skin de Fortnite hay que crear bastante contenido. Pero chicos además de eso tenemos varias cosas confirmadas como por ejemplo la fecha exacta cuando va a salir la skin de Lackchan. Fíjense como la dicen con tanta anticipación, con 12 días, 13 días de anticipación. Así va a pasar la skin de Gregg. Así que por favor no esperen en todas las tiendas la skin de Gregg. Porque siempre Fortnite anuncia por lo menos dos semanas aproximadamente antes de que vaya a salir cada skin de ídolos. Y bueno continuando con la skin de Lackchan, ok. No me quiero centrar mucho en la skin de Gregg porque bueno lamentablemente se va a retrasar mucho más de lo que esperábamos. Aquí chicos vamos a poder conseguir la skin totalmente gratis, la nueva skin de serie de ídolos Lackchan. Espero que se pronuncie así porque no conocí a este creador de contenido. Sé que habla en inglés pero ni siquiera sé de dónde es. Y aquí nos dicen la fecha y hora exacta cuando saldrá la skin de Lackchan o como se pronuncia chicos. Nos dice el 12 de noviembre a las 21 horas de Argentina y a las 18 horas de México. No se preocupe mucho por este horario, simplemente el 12 de noviembre a la hora de que salga la tienda. En mi caso es a las 8 de la noche pues tendremos la skin. Y bueno la tienda sería del 23 de noviembre. El 23 de noviembre en España a la medianoche y el 12 de noviembre a la hora de la tienda en el caso de que sean de Latinoamérica. No hay mucho problema con el horario y además de eso chicos tendremos una forma de poder conseguir este skin totalmente gratis. Aquí abajo nos dicen en el día del torneo vean a Lackchan competir en su transmisión en vivo. Mientras le echa un primer vistazo a su atuendo, mochila retro, gesto y pico. Es decir ese día le va a presentar toda la skin y todo lo que conlleva la skin. Y nos dicen sigan atentos para obtener más información sobre los horarios de este torneo único. Porque por aquí nos dicen chicos que vamos a obtener este skin si participamos en el torneo. Bueno si ganamos y quedamos entre los mejores. Todavía no nos dan muchos detalles de cuándo va a ser el torneo y a qué hora. Pero por supuesto les estaré avisando por el canal. Simplemente hay que estar atento a las redes sociales de Fortnite. Y a las redes sociales obviamente de Iba07. Síganme en Youtube. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y bueno chicos esto ha sido todo el video. Recuerden apoyarme con un me gusta como les acabo de decir. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Para que no se pierdan todas las noticias de Fortnite y guías de desafíos y mucho más. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué les parece que tengamos nueva skin en la serie de ídolos y no se la de Tegreff? Déjenlo todo en los comentarios. Como les dije esto es un concepto. No se guíen porque esta va a ser la skin. Porque es un concepto. Es algo creado por un fan. Recuerden apoyarme con un me gusta y nos vemos en la próxima chicos. Chao, chao.